No estoy fumando, no estoy fumando. Este es para YouTube. A ver. Para YouTube. A ver. ¿Déjale? No, no, no. ¿Para ver, para ver? No, madre, pues se... se malogra. Madre, no sé. Ahí están las tres brujas. Para YouTube. Ya se dan las brujas, ya. No se dan las brujas, no miran. No miran las frías. Díganos porque tú están los... ¡No! Mira, aquí se dan bales con logotipos de cada nombre. ¿Cuántos? Mira, pues. Mira, pues. Tres noventa. Parece un paso. Ya vamos, chiquillas. Se van, se van las brujas. No, 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 no. Ya, conmigo. Todo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale, díganos? Díganos. Sí, sí, sí.